hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de la cuerda de aire en este vídeo vamos a hacer una review y una comparativa de las tarjetas de audio que hay en el mercado empezando desde la tarjeta que trae en mi caso un portátil pero bueno las tarjetas de audio que traen de serie tanto los portátiles como los las torres las cpu que es este sería este caso pasando subiendo un poquito más para una tarjeta de audio bueno la verdad es que es muy mala he comprado en los chinos pero bueno la compra especial para hacer esta review y a ver si mejoramos algo o no con respecto a las de serie que traen nuestros ordenadores es esta de aquí pasando ya subiendo un poco más para una tarjeta usb externa como la anterior pero esta ya es una son blaster la acción play 3 y veremos a ver qué diferencias hay cuánto calidad de audio conseguimos y para terminar lo compararemos todo con una tarjeta de audio profesional de un home studio o para la grabación pues nada espero que te guste el vídeo este y si estás interesado en saber un poco sobre tarjetas de audio vamos a ello pues vamos a empezar por el primer caso que sería las tarjetas de audio que traen de serie tanto los portátiles como los ordenadores y bueno comentar que son bastante malas o sea que suenan rato tiene sonido pues grabar puedes ver películas y demás pero como quieras hacer trabajar un poco con audio o jugar incluso a gameplay estas tarjetas son bastante malas decir que bueno los dos primeros los dos principales empresas que montan estos ordenes estas tarjetas son realtec y creative de son blaster las dos son bastante importantes y normalmente son las tarjetas que suelen usar las tarjetas de audio que suelen venir con los con los ordenadores como principales características de estas tarjetas decir que trabajan con dos canales canales con 16 bits y los hercios fluctúan entre 44.100 hercios a 48.000 hercios dependiendo si vamos a hacer solo audio o audio y vídeo a trabajaremos con unos hercios o con una configuración la calidad que nos da trabajar con dos canales 16 bits y 44.100 hercios es una calidad equivalente un poco a lo que podía ser un de los cds de hace 10 o 15 años o sea de los del año 2000 la verdad es que bastante buena la calidad ha mejorado también es verdad bastante porque hace al principio las tarjetas de audio que traían los ordenadores bueno eran bastante malas trabajaban a 10 entre tenían 16 bits y entre 16.000 y 22.000 hercios es decir no llegaba ni a 4 44.100 eso quiere decir que nos da una calidad bastante mala y era un poco equivalente a una grabación con una cinta en este tipo de tarjeta y en este tipo de tarjeta es muy importante siempre descargarse los últimos drivers y en este caso por ejemplo yo tengo una realtec y ya veréis como ahora cuando conecte el ordenador no es que ya mejora la calidad de audio pero por lo menos lo que sí que hemos mejorado ha sido cuando vayamos a utilizar el micrófono el ruido de fondo el siseo este hay una serie de mejoras que vienen con las últimas actualizaciones de los drivers de la realtec y definición que es bastante interesante como principal tres características o tres ventajas buenas que le veo a estas tarjetas de audio que vienen de serie son una que son muy económicas porque bueno ya vienen incluidas cuando nos compramos un ordenador ya vienen incluidas en el ordenador y pues son muy económicas si no te vas a dedicar a hacer grabaciones de audio y tal con ella te vale porque puedes navegar por internet puedes oír música puedes oír mp3 puedes hacer jugar a juegos sencillos puedes ver películas puedes entrar a bueno todo para multimedia están bastante bien y ya te digo que son muy económicas como segunda ventaja es que son se pueden cambiar por uno mismo poco que sepas de informática o bueno de ordenadores todas se pueden cambiar una vez que has comprado el ordenador lo puedes cambiar para instalar en una superior o incluso cuando te vas a comprar el ordenador o incluso cuando te vas a comprar el ordenador antes de comprarlo le puedes decir al vendedor o al fabricante que quieres ese ordenador pero con una tarjeta superior porque quieres dependiendo de los objetivos que quieras si quieres hacer gameplays o quieres hacer grabaciones un poco profesionales pues bueno te puedes recomendar en una tarjeta de audio mejor instalársela a ese ordenador los puntos negativos de estas tarjetas bueno es que son muy básicos o sea valen para lo que valen que es para audio general para multimedia y para un usuario bueno bastante bastante sencillo la calidad es bastante baja ya han mejorado y hemos visto que son ahora ya trabajan con 16 bits y 44.100 hercios pero la calidad que dan bueno son bastante bastante mejorables como segundo punto negativo de estas tarjetas es la latencia la latencia es el tiempo que tarda entre que tú emites un sonido va al ordenador y vuelve te vuelve a tibia los auriculares entonces cuanto más latencia tengas más retardo vas a tener y no vas a poder trabajar bien y a gusto con lo cual la latencia es un problema con la cual trabajamos toda la sufrimos toda la gente que nos dedicamos al audio al audio en el mundo este digital y estas tarjetas tienen muchísima latencia aunque si se puede configurar y luego lo vamos a ver como se puede mejorar un poco pero tienen bastante como tercer punto negativo a mejorar estas tarjetas es que tiene mucho ruido de fondo estas tarjetas van soldadas dentro de la placa base del ordenador y al utilizar por ejemplo un micrófono o unos auriculares con micrófono estos de headset pues por aquí se te van a colar todos los ruidos o sea que tú estás trabajando con el ordenador el procesador está funcionando y tú tienes conectado un micrófono a la conexión esta que está soldada a la placa base con lo cual esos sonidos se recogen todo como segunda opción tenemos ya entonces las tarjetas bueno yo me compro la más básica la más sencilla ya os digo es de chino y la he comprado a propósito para ver si la tarjeta de audio china más barata y peor si mejora lo que traen en los ordenadores y bueno decir que como características de esta tarjeta lo he estado comprobando y tiene exactamente las mismas características por lo menos de los números lo que dice las propiedades tiene las mismas características que el otro es decir graba y reproduce en dos canales 16 bits y va desde 44.100 hercios a 48.000 hercios dependiendo de nuevo si vamos a trabajar con audio o audio y tras haber estado trabajando y poniendo a prueba la tarjeta la tarjeta esta tengo que deciros que realmente no es una tarjeta o yo no la consigo una tarjeta de audio es más como si fuese un adaptador es decir por ejemplo en los portátiles que sólo hay una entrada es de auriculares con lo cual no puedes conectar un micrófono entonces cuando vayamos a trabajar con auriculares de este tipo que ya viene el micrófono incluido ese sería ¿vale? no los podemos conectar aquí porque esto es sólo para auriculares o incluso si vamos a trabajar ya con un micrófono profesional tampoco lo podremos conectar al ordenador en este caso porque sólo nos trae entrada de auriculares con lo cual una de las ventajas y voy a empezar ya a decir los tres puntos positivos que le veo a esta tarjeta es que no es una tarjeta si no es un adaptador pero por un precio nada mínimo si me costó dos euros dos euros y medio podemos conectarle tanto auricular como micrófono en el caso que la que he comprado yo es esta de aquí es una genérica china ya os digo que es no sé dos euros me ha costado dos euros y medio ellos lo anuncian como si fuese 3D que tiene software tienes un sonido 3D bueno yo he estado haciendo pruebas y es verdad que suena un poquito distinto pero mejora un poco la de serie pero yo no creo que llegue a ser 3D lo que sí que es un poco más envolvente a lo mejor también porque tiene más graves pero no sé yo si realmente es 3D lo dudo lo dudo mucho con esta tarjeta lo que sí que os aseguro es que como he estado trabajando ya varias semanas con ella igual que no tenemos un sonido 3D como aquí nos anuncian o nos prometen sí que conseguimos un poco más de ganancia un poco más de volumen en nuestras grabaciones tanto si grabamos por auriculares headset de este tipo como si grabamos con micrófono profesional o vamos dinámico de este tipo al usar esta tarjeta la calidad de audio no va a ser muy buena pero lo que sí que obtenemos es más ganancia un poco más de sonido también que sea un poco más envolvente yo no sé si a lo mejor no es que sea envolvente sino que tiene más graves entonces por eso te da esa sensación pero sí que te da sí que te da un poco más de volumen y eso es de agradecer porque ya he dicho que bueno es que son muy sencillas y la verdad es que está muy bien otra de las cosas positivas es que aparte de coger más ganancia lo bueno es que tiene menos ruido de fondo cuando veamos en el segundo vídeo las muestras de audio ya veremos como sí que a igual de volúmenes y de sonido esta tarjeta me tiene un poquito menos de ruido de fondo de sí de noise para que con los con las tarjetas de serie en los aspectos negativos de esta tarjeta bueno poco se puede decir porque la verdad es que hace bastante para el precio que tienen y la utilidad que tienen también hay que decir que son súper portables a que esto te lo puedes llevar a cualquier lado y si se te pierde la rompes o cualquier cosa bueno pues no es nada pero ya os digo que no se puede pedir mucho por lo que es pero sí que pondría un par de puntos negativos sobre ella una que la calidad sigue siendo baja o sea si vamos a dar queremos hacer grabaciones y demás un poco vamos a mejorar con esto yo seguiría con la tarjeta de audio que viene de serie o si queréis o estáis interesados en mejorar un poco la latencia la calidad de audio y sacar un poco más de brillo a vuestras grabaciones con las tarjetas que viene de serie dejarlo en los comentarios y os hago un vídeo tutorial de cómo configurar la tarjeta así que bueno esto la calidad como esperábamos no es que sea mucha y como segunda y última punto negativo tendría que mencionar que es clipea y llega un momento que tú le sube cuando estás grabando sube los volúmenes y entonces te te clipea o sea no ha llegado todavía a saturar pero no sé qué le pasa que empieza a clac 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 o sea se satura se satura y a partir de un volumen no llega siempre hay que ponerlo más bajo y bueno manteniendo un poco el nivel de los de las entradas de señal no está tan mal y